Ahora con Indonesia. Ayodhya Pala Art Center reparte su saber en varias facetas del arte, sin olvidar las profundas raíces que aún se conservan intactas en el tiempo. Promover la cultura de Indonesia es la máxima con la que el grupo recorre todo el mundo. Su singular vestimenta y el exotismo de sus bailes dibujan el territorio indonesio desde todos sus puntos. Elis Murnibati es la directora de este grupo. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Elis, cuéntenos a qué época representan las danzas, el folclore que ustedes interpretan. Y nuestra cultura empieza en el baile en el siglo XVI. Entonces este baile vamos a trasladar en esta época del XVI, pero haciendo un poco, añadiendo un poco en esta época. Tanto las bailes como la vestimenta. Sí, baile y vestimenta. Cuéntenos, cuáles son las danzas que van a interpretar, cómo se llaman. Y esta noche vamos a presentar dos bailes de dos islas que forman Indonesia. Y primero presentamos un baile que se llama Mandau, de la isla de Kalimantan, que conocemos también por Borneo, isla de Borneo. Y donde las mujeres luchan para proteger su aldea. Y el tribu de este aldea se llama Daya. Y el segundo, vamos a presentar un baile que se llama Randai. Y son del norte de Sumatra, de la etnia de Minangkabau. Yo sé que Elis quería decir algo más. Sí, decimos gracias a los organizadores del Festival Internacional de Ingenio. Porque este festival es muy conocido en Indonesia. Y es un festival muy, muy, muy importante del mundo. Y para nosotros estamos emocionados de participar en este festival. Y muchas gracias por invitarnos. Buenas noches y trima kasih. Con todos ustedes, el Grupo Representante de Indonesia. Gracias. 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 ¡H District! ¡Sus! 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 —us! y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!